El Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer rendirá un homenaje al pintor y maestro Roger Pérez de la Rocha el próximo jueves 12 de mayo con una exposición de su trabajo que se extenderá hasta el día 27 y para hablarnos de este homenaje hoy nos acompaña el maestro Pérez de la Rocha y Erika Presas, directora del Centro Cultural. Muchas gracias Erika, muchas gracias maestro. Primero contarle a los televidentes en qué consiste este homenaje que le están realizando el maestro Pérez de la Rocha. Este es un homenaje que surge desde el Centro Cultural. Bueno, la idea surgió del año pasado que le hicimos un homenaje al grupo Praxis y bueno, la verdad que hace falta acá en Nicaragua un poco de reconocimiento a estos grandes maestros de la pintura entonces, bueno, hace dos meses que estamos trabajando arduamente ya que es un trabajo que vamos a hacer una exposición de arte y en el auditorio vamos a hacer una tertulia con amigos de Don Rocha y bueno, lo importante también que en el museo nos están colaborando muchos coleccionistas privados hay obras que no han sido mostradas, que la gente no las vio entonces es importante porque para Don Rocha que son obras que tienen mucho impacto social pensemos que son obras de la revolución, vamos a ver pintas, vamos a ver retratos la gente está muy contenta porque hay muchos retratos de hijas, de madres entonces la exposición va a tener mucho peso y bueno, en el auditorio va a ser un homenaje muy cálido con amigos, con gente que lo queremos mucho y está muy merecido este homenaje para Rocha y el proceso de selección de la obra fue, usted estuvo totalmente involucrado, ha sido su selección sí, buenas tardes, bien en cuanto a, bueno en primer lugar la mañana es una mañana que yo llego a Ispamer, aquí está Maga Erika, me da la noticia de que van a hacer un homenaje tal vez antes me hayan hecho un homenaje, también muy sentido los sacerdotes del seminario del seminario de Nuestra Señora de la Concepción de María pues desde aquí de Managua me sentí un poco extrañado pues que unos curas me hayan, semejante pecador me hayan leído para estar yo ahí en un homenaje pues con los seminaristas y ahora que me cogen de sorpresa Erika y yo pues, este me dijo, olía, a ver si no tengo olor a corozo pues, será que ya me voy a morir pero, porque realmente pues es un poco, a mí sinceramente pues me hace así, no cuando te compromete, te compromete a seguir siendo mejor porque hay que tener cuidado con esto de los homenajes con un homenaje se puede enfermar un individuo, ¿me entendés? y subirse arriba y creerse el mejor y sería pena, ¿verdad? que ya en la adultez desenfoqué la vida en fin pues, acepté pues como una fiesta lo tomé bueno, esto es una fiesta esto es una, un encuentro pues para con mis amigos acepto pues esta monestra de cariño y así pues y al final pues terminé involucrándome en cuanto a la, conseguir la obra que hubiera sido tal vez muy difícil porque habíamos tenido para la exposición de praxis conseguir obras de instituciones obras valiosas que están en el Banco Central obras valiosas que están en el Instituto de Cultura en el Teatro Rubenderío pero es difícil que te las presten pues porque sería un proceso para sacarlas y a veces también otras valiosas obras de nosotros del grupo Praxis que que no sabemos dónde fueron a parar que formaban parte del patrimonio pictórico nacional que se había venido recopilando con Jaime Morales Carazo el ratón Montealegre el doctor Eduardo Montealegre y otros coleccionistas que estaban en esta eran formaban parte del banco central de los activos no me acuerdo cómo es pero al final quebran los bancos y se subastan las obras y se hace muy difícil y se ha dispersado todo y quiénes ayudaron además de él a reunir esta obra bueno, más que nada fue una telefonada porque estuvimos pensando cuáles de las obras fuertes del 70, del 62 podríamos conseguir eran amigos de Roger casi todos hay algunas que las vendieron otras se perdieron pero la verdad que fue un trabajo más que nada de Roger amigos, colegas, familiares fue un trabajo de estar llamando y preguntando y este y bueno, hemos conseguido muy buenas piezas ¿verdad? ¿Quiénes participan en el homenaje? En el homenaje participa bueno IFAMER Concentro Cultural tenemos unos patrocinadores que nos han colaborado no sé si los puedo decir este bueno, Movistar Copyfast Artisur nos han colaborado con este homenaje y la verdad que nos han nos han ayudado bastante en el homenaje Usted dijo en una entrevista que le hizo una agencia española a la agencia EFE de que pinta como una forma de expresarse ¿qué elementos de la realidad lo hacen llevar esa forma de expresión? Bueno, todo depende a veces se debe la creación a estados interiores de ánimo ideas que te surgen temas que se te imponen en la calle lo que sea la belleza puede ser un tema ¿me entiendes? así pues los temas surgen sin saber como nacen los poemas me imagino pero digo antes me había diluido un poco aquí a este homenaje de algún modo se han sumado y me ha llenado de mucha gratitud de muchos coleccionistas amigos no han dudado en deshacerse de sus cuadros sus cuadros que tenían colocado ahí en su oficina principal o en el lugar destacado de su sala nos los han prestado buscando hacer una selección que más o menos refleje las diferentes épocas de mi pintura creo que va a salir algo interesante entonces la invitación está hecha para el día sí para el día jueves 12 de mayo a las 6 y media de la tarde primero vamos a estar en el auditorio luego posteriormente vamos a estar en un brindis y la apertura del museo bueno pueden visitar la exposición hasta el 27 de mayo lo importante a mi me gustaría es que invitar también a los colegios a los niños a los adolescentes a que puedan ver estas obras que no la van a ver no sé si nunca más y son obras realmente preciosas y que la gente pueda ir a los museos que no queden solamente para el día de la exposición bueno yo pienso y he de decirlo aquí no podría irme sin haberlo dicho de que realmente este opinaje hay otro que se lo perece más que yo y si yo celebro esta iniciativa pues de 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 gente como erica una extranjera aquí dando un levantón aunque no es tan extranjera cuñada de todos los nicaragüenses para que sean reconocidos pues a nombres como Alejandro Aroste como Noé Flores en fin como tantos otros que están aún viven todavía bueno muchas gracias por venir hoy aquí al programa y bueno la invitación está hecha y ojalá que tenga muy buena acogida de parte del público y 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 Gracias por ver el video.